hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo esta semana vuelvo para enseñaros los que probablemente son los pendientes más bonitos que he hecho jamás por lo menos a mí me lo parecen me parece tan y tan dulces que no me puedo resistir a ellos la verdad vuelvo de la mano de resin pro ya sabéis esta empresa de resinas que tiene cosas maravillosas y bueno yo no me puedo resistir a probar casi todo la verdad y veréis que es muy fácil espero que os guste mira para empezar necesitas un objeto cilíndrico que sea finito en mi caso pues es un bote no sé de qué necesitas un alambre de 24 de calibre 24 y vas a rodear ese objeto cilíndrico cinco veces para formar cinco aritos importante que sean cinco porque si no no te va a quedar igual cuando ya lo tengas lo sujetas muy bien así por uno de los lados y el más largo que tengas uno de ellos vale lo vas a pasar así rodeándolo simplemente para sujetarlo una vez le das una vuelta y listo te queda algo similar a esto una vez que lo tengas vas a enrollar ese alambre esos dos piquitos que tienes que tener hasta conseguir más o menos unos 34 centímetros y cuando lo tengas vas a separar un poquito esos aritos que hemos hecho sin miedo y los vas a ir moviendo de un lado a otro vale para que te vaya quedando con una especie de racimo te recomiendo empezar por los de detrás primero para que te sea más fácil luego que te quede algo simétrico como ves pues voy moviendo los que están en segunda fila por decirlo de alguna manera pues un poquito menos para que me quede ese quinto el del centro justo en el centro es cuestión de simetría pero bueno tú lo puedes colocar como quieras también que la asimetría a veces es preciosa y mirad para hacer la forma de los pétalos tienes que usar uno de estos alicates y vas a cogerlo por el centro vas a girar así hacia el centro hacia adentro y luego por el otro lado vas a volver a girar y te queda pues ese piquito no te preocupes porque te lo voy a volver a enseñar coges así por el centro haces un giro de muñeca hacia dentro del pétalo coges del otro lado y haces también ese mismo giro hacia el lado contrario pero vuelvo a enseñar más de cerca es muy muy fácil verás que se forman sólo apenas necesitas técnica porque bueno esto es muy sencillo cuando los tengas todos pues te va a quedar esta preciosa flor y ahora te recomiendo la resina ultravioleta de resimpro y un tinte vitrail de color violeta simplemente hay que mezclarlo y con una gota de tinte es suficiente no necesitas mucho más he tenido que apagar todas las luces porque esta resina recuerda que se seca con luz ultravioleta así que lo mejor es que lo hagas bajo una lámpara como voy a hacer yo mira ahora tienes que subir todos los pétalos así más que nada porque al echar la resina te va a resultar más cómodo no por otra cosa y vas a poner por detrás del primer pétalo un poquito de celo te recomiendo que sea de papel y poquito a poquito ves vas a ir rellenando ese ese huequecito del pétalo no hace falta que eches mucho con un par de gotas te va a ser viendo y eso si lo secas con la luz ultravioleta o bien de una lámpara o al sol pero tiene que ser muy rápido porque se sale a mí por lo menos se me ha salido pero no te preocupes si se te sale a ti también verás ves que tengo ahí como una especie de sobrante pues con los alicates simplemente tiras un poquito hacia abajo y ves que sale solo y así es como quedaría el primer petalito como ves yo no le he dado mucho color tú si quieres puedes darle más color tienes que seguir haciendo lo mismo con el resto de pétalos pues le pones un celo de estos de papel detrás yo creo que el de papel es el mejor y poco a poco los va rellenando y los va secando eso sí que sea de uno en uno por favor porque puedes tener ahí un desastre tremendo bueno como veis aquí tengo unos guantes puestos es recomendable porque esta resina a veces se calienta un poquito lo que pasa que bueno yo no me apaño pero te lo recomiendo es importante sobre todo en el último que no lleves la resina hasta arriba del todo sino que dejes hay un huequecito que no sé si se aprecia muy bien más que nada para que luego al colocar los pétalos al devolverlos a su sitio no se te rompa la resina tienes que meterle una perla una perla que sea con agujero grande y vas a hacer un arito de la parte de arriba con tus alicates de punta redonda un arito normal de los que hacemos siempre en este canal no tiene misterio corta el sobrante que tengas y mete ese piquito que pueda quedarte y mira ya sólo te queda ponerle uno de estos un enganche para pendientes y lo tendrías listo me da mucha rabia porque así vi con la luz así tan apagada no parecen tan bonitos como realmente son pero es que son maravillosos y nada pues si te ha gustado esta idea déjame un súper like ya lo sabes si no estás suscrito al canal suscríbete porque te van a encantar todas las ideas que tengo dale a la campanita para que youtube te avise cada sábado de que hay un vídeo nuevo y te mando un abrazo de oso allá donde te encuentres y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo